La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está enfocado en brindar a hombres y mujeres entre 18 y 19 años herramientas y experiencias para mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral. Por ello se indicó que se mantendrá este programa social, pero ahora contará con Seguro Médico del IMSS. Se suma a este apoyo el que se le da de la incorporación al Seguro Médico del IMSS para que los jóvenes a lo largo de esta capacitación, a lo largo de este año, puedan tener no solamente este derecho a la ocupación y al aprendizaje dentro de las unidades económicas, sino también a un seguro médico. Por lo que se resaltó que 7 de cada 10 jóvenes han encontrado un empleo gracias a este programa, que se tiene previsto que la apertura del registro inicie en diciembre para que este sector de la población recibe el apoyo económico de 7.572 pesos mensuales. Desde el año 2019, desde el inicio de su implementación, han participado dos millones 973 mil 461 jóvenes, representando una inversión en la juventud sin precedentes en la historia de nuestro país, de más de 135 mil millones de pesos en seis años. Se va a hacer la incorporación de los nuevos jóvenes para el próximo año, haciendo una apertura esto en el mes de diciembre y comenzar así la incorporación para el año 2025, que se tiene estimada de 500 mil nuevos beneficiarios, nuevas beneficiarias. Esto va a representar en el año 2025 una inversión de 25 mil millones de pesos en este programa. Se reiteró que el objetivo es que todos los jóvenes tengan acceso al derecho a la educación, la salud y el trabajo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.